Estamos en contacto con Marcelo Alonso, quien es perteneciente a la Universidad del Comahue, es decano del Centro Regional Universitario de Bariloche, perteneciente justamente a la Universidad del Comahue. ¿Cómo va Marcelo? Gracias por atendernos. Que tal, buenas noches para ustedes y la audiencia. Bueno, ¿qué situación está hoy por hoy la Universidad del Comahue en el aspecto financiero? Porque decíamos que es una de las primeras en levantar la mano y decir, bueno, nosotros pronto entraremos en recesión de pago. Bien, si me permiten, describo brevemente cómo es nuestra Universidad. Tiene 17 sedes en 13 ciudades de dos provincias. Las unidades académicas más alejadas entre sí son Bariloche y Viedma, que están alejadas 900 kilómetros. Nuestra casa matriz está a 400 kilómetros de aquí. Esto hace que haya una complejidad logística de gestión de la Universidad que debería reflejarse en el presupuesto. ¿Qué sucede en estos días? Nosotros tenemos, como todas las universidades, el presupuesto de prórroga del año pasado, que si uno ve la ley del presupuesto del 2023, nos asigna 14 mil millones de pesos para el funcionamiento de todo el año. Como el presupuesto universitario se compone de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras y de los gastos de funcionamiento, durante el año pasado hubo paritarias que aumentaron el sueldo de los trabajadores y trabajadoras y entonces se llegó a 37 mil millones. Pero, como el gobierno nacional dio un decreto que dice que lo que tenemos para funcionar este año es lo que decía el presupuesto del año pasado, en teoría tenemos esos 14 mil millones de pesos que no van a alcanzar para funcionar porque los servicios han aumentado mucho, nosotros tenemos muchos gastos relacionados con la administración académica, la salida de campo, el alquiler de vehículos para los estudiantes, el alquiler de instalaciones para dar clases y bueno, no va a alcanzar. No va a alcanzar, Marcelo, eso es claro, la cuenta allí no se puede achicar y demás, no alcanza. Uno puede hacer ahorros, por ejemplo, nosotros hemos definido que las reuniones científicas que estaban previstas para el primer cuadro de mes que pasen al segundo, por lo menos hasta saber qué es lo que está sucediendo o qué va a decir el gobierno, un gobierno que funciona sin presupuesto es raro, ¿no? Hemos definido reorganizar nuestra salida de campo para que los estudiantes, en lugar de alquilar un micro o transporte para llevarlos, asistan a otros lugares que tienen los mismos requisitos académicos y lo hagan en servicios de transporte público. Se ha decidido suspender el pago de viáticos para todas nuestras actividades, salvo las de dar clases, hay docentes que viajan entre una unidad académica y otra para hacerlo, para dar clases en otras carreras. Por eso hablaba de la logística al principio, ¿no? Yo dos semanas tengo que viajar a Neuquén a una reunión del Consejo Superior y lo tendré que hacer, y hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay cuestiones que no se pueden evitar, lógicamente. La cobertura de gastos, hay problemas también de salario, de trabajadores docentes y no docentes, porque el aumento definido unilateralmente por el gobierno no alcanza ni siquiera la inversión del periodo. Esto hace que haya problemas porque mucha gente que tiene dedicaciones bajas, de 10 o 20 horas por semana, busca otros trabajos porque eso no se puede ni los gastos. Marcelo, ¿está en riesgo el funcionamiento de la universidad? Digo, bueno, te hablo del Comahue, pero de lo que se puede llegar a hablar con otras universidades. ¿Está en riesgo el sistema universitario? Yo creo que está en riesgo porque hay una indefinición del gobierno respecto a lo que quiere del sistema universitario. Nosotros somos organismos descentralizados del Estado. El gobierno nacional no puede hacer lo que hizo en el sistema de ciencia y técnicas, en el ENACOM, en INTA, en parques, de despedir gente. Pero puede haber un ahogo presupuestario como este, en el cual no hay recursos propios que puedan sostener el funcionamiento. Un ejemplo, se prevé que para nuestra casa matriz, nuestra casa central, en donde además del rectorado funcionan 7 facultades en la ciudad de Neuquén, este mes la factura de luz va a llegar con un valor cercano a los 40 millones de pesos. Y la cuota de funcionamiento mensual que nos hace llegar el gobierno, una vez que se ejecute el 70% de este famoso anunciado por la ministra Petro Velo, sería de casi 200 millones de pesos. O sea que un tercio del presupuesto, o un poco menos, está yendo solo en un servicio. Nosotros tenemos 13 facultades en dos provincias. 17, perdón. Bueno, esto hace que no solo, bueno, en Patagonia que no se pague el gas, hace que sea inviable poder funcionar, que no haya luz, significa que uno no puede dar clases o desarrollar las tareas de investigación. Sí, seguro, sí. Servicios absolutamente. Servicios sin luz, como dijo el vocero presencial, dice, bueno, ¿qué universidad va a suspender sus actividades si no tiene luz? O si no paga la luz, bueno, no se puede funcionar. La universidad no es un lugar donde uno solo da clases como si fuera una escuela. Se producen conocimientos a través de la investigación. Se han también suspendido las fuentes de financiamiento para eso, los viajes entre universidades, las actividades científicas, los congresos, bueno, está todo suspendido. Muy relacionado. Te hago una consulta. ¿Crees que es una situación netamente económica de ese déficit cero o tal mentado balance económico? ¿O crees que allí hay también, por parte del gobierno, una cuestión ideológica? Hay una cuestión ideológica. De hecho, en otro tramo de lo que dice Beatriz Gentile, nuestra rectora, habla de cómo el sistema universitario argentino, a partir de 1949, en donde se decretó la gratuidad de la enseñanza superior de grado, pasó de unos pocos cientos de miles de estudiantes a casi dos millones. Ahora, es una herramienta, es una forma de promoción social, es una forma de formar personas críticas, con pensamiento crítico, y esto a un gobierno le puede molestar mucho. De hecho, se puede buscar, porque está en las redes y ha sido noticia, uno de los centros regionales de la Universidad de La Plata, fue desfinanciada, se le quitó financiamiento por que el gobierno lo denuncia como un centro de adoctrinamiento ideológico, y esto es muy peligroso. Si fuera una cuestión económica de déficit cero, bueno, hay otros lugares donde puede uno ahorrar si tiene prioridades, por ejemplo, la educación superior. La educación primaria y secundaria, depende de cada una de las provincias, también cayó el fondo de... Sí, sí, sí. Hay ajustes también. Con respecto a las universidades, me parece que hay algo, un componente ideológico, porque a un gobierno les puede molestar que se investigue sobre ciertos temas, se hable de ciertos temas en las aulas, ellos entienden como adoctrinamiento, y en realidad hay libertad de cátedra, cada docente puede hacer y decir lo que le parezca en su cátedra. Habrá docentes que adoctrinen, entre comillas, y habrá docentes que no, para un lado o para el otro. Lo cierto es que hay un conflicto importante porque la universidad tiene múltiples obligaciones y no puede cumplir con ninguna si el financiamiento no llega. La universidad puede, a través de la generación de recursos propios, atender parte de sus demandas, de sus necesidades, pero el Estado Nacional debe ser el proveedor. Una cosa que pega muy duro, permitime un segundo, más, es de los gastos de funcionamiento. Nosotros, la Universidad de Comagüe recibe más o menos 121 millones de pesos por mes, debería recibir con el aumento de la ministra 190 y pico, necesitamos 250 por lo menos. Sí, hay ahí un desfasaje. Incluyen las becas y beneficios estudiantiles, que es el sector más vulnerable. Hay muchos jóvenes en nuestros barrios que si no tienen becas de ayuda económica o pueden asistir al comedor universitario, no pueden seguir estudiando. Y, bueno, pega en toda la línea este ajuste. Seguramente, seguramente. Marcelo, muchísimas gracias y, obviamente, estaremos muy atentos a cómo marcha la educación pública en la República Argentina y lo que va a ser esta gran marcha federal por la educación el próximo 23 de abril. Un fuerte abrazo. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego.